Bienvenido, bienvenida de nuevo a este viaje por las emociones. Hoy vamos a hablar del duelo, una emoción que nos afecta a todos de alguna u otra manera. Es esta energía que experimentamos cuando tenemos dificultades en dejar ir a algo o a alguien. La podemos experimentar en pequeñas cosas, como dejar ir, por ejemplo, una camiseta que hace mucho tiempo que no nos ponemos, o en cosas más profundas y que nos afectan más, como una ruptura, una defunción de un ser querido, un cambio de residencia, un cambio de trabajo. Hay personas que llevan estos cambios de una manera muy equilibrada, pero hay veces que, según qué cambios, nos cuestan a unos más que a otros. Cuando tenemos esta dificultad en dejar ir una situación, es porque se nos olvida que realmente cuando enfrentamos una situación es porque estamos preparados para ellos. Cuando algo se va, es porque es necesario generar ese espacio para que algo nuevo entre. Al olvidárselos esto, muchas veces nos afecta con una profunda tristeza, que es lo que conocemos como el duelo. El duelo afecta a dos órganos principalmente, que son los pulmones y el intestino grueso. Si os fijáis, el intestino grueso se encarga de eliminar todos aquellos nutrientes que no han sido absorbidos por el intestino delgado y los pulmones se encargan de este intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. Pero es necesario que haya esta entrada y salida, de la misma manera que con el dejar ir. La ilustración es la siguiente, es este dolor tan grande que parece que te rasga las vestiduras, que te rasga la piel. Y es la energía de estar en profunda tristeza por estar observando y anhelando algo muy preciado. Esto que vemos aquí, más o menos, representa un pequeño lingotito de oro. Es algo que para nosotros es muy puro. Encontraremos personas que tienen más dificultad en dejar ir y seguro que más de uno conocéis a alguna persona que puede estar años en un duelo. Esa es la energía del otoño. Y es un poco peligroso porque esa tristeza se encharca en los pulmones y puede generar una depresión si se mantiene durante mucho tiempo. La manera de nutrir esta energía y de equilibrarla es, sobre todo en los periodos de otoño o de casi entrada al invierno, recogernos, honrar, cubrirnos las vías respiratorias para que no pasen frío, tomar tés con jengibre, por ejemplo, incorporar ajo y cebolla en nuestras comidas. Eso también va a ayudar mucho a la energía de los pulmones y, sobre todo, recordar que todo es cíclico en el universo, que nada es permanente y que tan pronto algo se va es porque estamos preparados para recibir algo nuevo. Hemos hecho una evolución y hay un nuevo episodio en nuestra vida que tenemos que recibir con los brazos abiertos. Si tenéis cualquier duda, puedo compartir muchísimo más acerca de este y otros temas. Podéis enviarme un mail o dejar los comentarios abajo. Si estáis interesados en recibir cualquiera de las formaciones online y offline, también os dejo los links y hago acompañamientos personalizados a través de las emociones basados en estos principios, los principios del yoga y la meditación.